Las mujeres de San Luis Potosí son las más afectadas con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar la nueva ley electoral, ya que el nuevo marco legal las protegía contra las acciones de violencia política y se mostraba a favor de la paridad de género, dijo la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, la diputada Vianay Montes Colunga. La legisladora del PAN dijo que la ley electoral está bien hecha, solo faltó cumplir con el requisito de la consulta indígena que por cuestiones de salud no se pudo realizar. En entrevista, la legisladora del Blanquiazul lamentó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Había temas muy importantes para las mujeres, sobre todo la violencia política de las mujeres, que es algo que todas las que alguna vez hemos sido candidatas lo hemos sufrido y bueno, pues hoy se ha dado un revés, pero les repito, esto también está ya contemplado en la ley federal. Dijo que el fallo de la Suprema Corte de Justicia es inapelable y nada se puede hacer para revertir la decisión. Sin embargo, es un fallo injusto, porque todo se hizo conforme a derecho. La ley electoral es de avanzada. Sin embargo, el antiguo marco jurídico electoral se encuentra armonizado y listo para ser utilizado en los próximos procesos electorales. La diputada Paola Riola Nieto dijo que hizo por lo posible por realizar una moderna ley electoral. Comentó que la Comisión de Puntos Constitucionales que preside hizo un trabajo profesional y además responsable. Hubo foros de consulta ciudadana para que oportunamente los potosinos dieran su opinión. Sin embargo, no fue su culpa el no haber llevado a cabo la consulta indígena, ya que se atravesó la emergencia sanitaria. No se tocó para nada el tema de los asuntos indígenas, al contrario, se subsanó para otorgarle esa función al CEPAC de que emitiera los lineamientos correspondientes para esta situación de candidaturas indígenas. Sobre el mismo tema opinó el diputado Oscar Vera Fabregat del Partido Conciencia Popular, quien dijo que los diputados del Congreso del Estado legislan con descuedo. Mucho trabajo, toda la violencia de géneros que hicieron los diputados, los foros que hizo Exxon, las ideas del PAN, todo se vino abajo. ¿Los gastos? No, los gastos hicieron hasta consultas, ¿verdad? Hasta foros, en fin. Y ya por vencerse los 90 días ampliaron el término y hasta se equivocaron y hasta incurrieron en delitos. Pero bueno, la ley es sabia y mire, ya se vino abajo la ley.